Además de la educación de calidad que se brinda en las aulas, en la escuela de tierra prometida existen mesas de ping pong y futbolines, áreas de juegos y de convivencia que buscan que los estudiantes pasen momentos más agradables cuando se encuentran dentro de este centro educativo. Correcto, un espacio más, son espacios para convivir, así le llamamos para que los niños interactúen entre ellos también, tengan espacios de juegos y también espacios donde conversen y donde se diviertan un poquito más, una forma de hacer un poquito más atractiva también la educación para ellos y lógicamente desarrollan un amor por la escuela también más grande. Esto es parte de la buena atención que se brinda a los estudiantes en esta escuela generaleña y que también le da aún mayor tranquilidad a los padres de familia. Es importantísimo estar compitiendo también, pero más importante que los niños se sientan bien, que los padres de familia estén seguros que acá en la institución se atienden a los niños de la mejor manera y que se aprovechen muy bien los recursos para que, para ellos, invertirlos en ellos mismos, en los estudiantes. En esta institución educativa hay varios proyectos importantes, el mantenimiento de los trabajos que se realizaron antes es uno de los puntos en los que se enfocarán durante este 2018. Sí, sí tenemos muchísimos proyectos, en realidad bastante de infraestructura, pero más que todo este año nos vamos a enfocar un poquito a darle mantenimiento y a mejorar los espacios que construimos, como esos que tenemos acá, tenemos que cambiarles un poquito el piso, las mejoras en la pintura y en fin, muchos proyectos más, pero en cuanto a esto de los juegos ya creo que por este año es suficiente, sin embargo vamos a tratar de darle mantenimiento a lo que tenemos este 2018. La Escuela de Tierra Prometida sigue levantando la mano dentro de las instituciones más importantes en el Cantón General.